¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos allá! 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 La únicaая야 llega loco ¡Vamos allá! Y ta' da sinus! Buena, buena Robert, esa había que empalmarla, la próxima vez la empalmamos, este se ha caído, cuidado con los peraltes. Al final el salto que hay por la derecha está en la alternativa, eh. ¡Gracias! Vamos abajo, al final de todo. Estamos llegando, derecha, fuera. Ahí. Es alto, ¿ves? Muy alto. ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!